¿Qué es la empresa que nos manifestó? Esta gente, los directivos del Acta Li, parece que habrían aceptado poner en venta la fábrica de acá de Salto. Y bueno, le preguntamos profundamente a ver si sabían, a ver si ya había algo más avanzado, la cual la empresa nos dijo que no, que ellos no tenían más avanzado, pero que sí iba gente a visitar. Nosotros extraoficialmente sabemos que habían sido dos empresarios de distintos rubros de acá de Salto, uno es el rubro de la naranja y el otro es el rubro, vamos a decir, cárnico, más bien tirando porcino, que andarían viendo y que habría uno que tendría un poquito más avanzada las consultas, por decirlo así. A lo cual nosotros le manifestamos a la empresa y así le decimos a las personas, y le hemos dicho al Ministerio y con la Federación venimos trabajando en eso, es que es cuestión de que aquel empresario que quiera, sea el rubro o lo que sea, nosotros lo que decimos es que mantenemos nuestros puestos de trabajo así, no sea para todos, pero que nos tengan en cuenta, por decirlo así. Nosotros sabemos las condiciones de que cambiando el rubro podría haber algún cambio en el salario, y eso nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, porque sabemos que cada rubro tiene su laudo, y en eso no tendríamos problema, pero sí lo que queremos es seguir trabajando. ¿Puede ser adaptable a otro rubro la planta, Silvio? Sí, 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 puede ser sí, a cualquier tipo de rubro. Puede ser por el tema de la cantidad de cámaras que tiene, que eso es lo principal, digo, todo rubro, me parece que, o sea, la cámaras es algo principal. Después la caldera y también lo que tiene, también ahí es un caudal de agua, muy importante y que es muy bueno, y ya como estaba hecho para el tema de la industria láctea, me parece que tiene el tema de salubridad y todas esas cuestiones que se necesita por el tema de los desperdicios, y eso me parece que es en condiciones para cualquier tipo de rubro.